¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Oye, bro, no! ¡Ay, no! ¡Estoy a punto de carmenme! Se va a caer lucho, se va a caer lucho. ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡Me buggeé, eh! ¡No puedo! Sabe hacer un servidor de Minecraft de Pixelmon. ¡Caigo! ¡Habrán paso, pelados! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo todavía no aparezco, eh! ¡Dale, virgen! ¿Quién es el hijo de puta? ¿Y quién pasa? ¡Suscríbete! ¡Se lo comió lucho! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Uy! La pregunta es... ¿En dónde voy a aparecer? ¿Con ustedes o...? No, no. ¿No estamos matando bichos como muy rápido? Sí, tenemos una Desert. ¿Qué esperabas que hiciéramos? Tenemos cuatro o cinco aquí. ¡Ah! ¿Qué acaba de pasar? Alguien le disparó las cajas. ¿Cómo se llamaría la versión femenina de Master? ¿Miss? ¡Sí! ¡Romero! ¡Gomera! 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 ¡Gomera te llamaría! ¡No sé! ¡Gomera! ¡Lleva la tira, Gomera! A ver, disparémosle a eso. No. Ustedes pensarían que su versión femenina sería... Ah, no, no. Tiene que salir el robot. Cuando se va el robot, ahí sí podemos bajar. Porque la mía sí llega, muy poquita. Listo, podemos bajar. Listo, podemos bajar. Ya, muy poquita. Yo siento que mi versión femenina sería muy salida. Creo que solo está bajando, está bajando, eh. Sí. Vete, pelotudo. Se comió de daño. Vení, Lucha. Vení que te juro. Vení que te juro, boludo. Se te está bajando, Master. El pingo. El pingo. ¡Pingos! ¡Madrex! ¡Adiós! No, no, no. Yo cuando aparezca. ¡Adiós! Yo por todos. No creo, bro. ¿Qué pasa, bro? No... No me puedo mover. No bugeamos, boludo. No bugeamos. No me la conté. ¡Madrex! Pasaron del nivel, amigo. Vos tenés dos horas. Es que estaba ahí el nivel. Dudo dos horas haciéndolo bien rico. Ah, bien rico. Qué duro dos horas haciéndolo bien rico. A ver, hagan un tremido más femenino que puedan. ¿Te acuerdas que...? ¿Te acuerdas que...? ¿Te acuerdas que...? Acá ya... Pero es que duró dos horas haciéndolo bien rico. Ay, no. Es que... Me la estoy pasando enterante. ¡Adiós! 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 Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. No se lo está cogiendo. Se lo coge. No, estoy en vivo. No, no. No, no. ¿Qué carajo pasó que apenas entré y ya alguien murió? El que se muera... El que se muera le gusta la pija. ¿Qué tal una gana? ¿Qué tal una pereira? Olvida el calamar de pereira. Olvida el calamar de pereira. El calamar de pereira. El calamar de pereira. El calamar de pereira. Las ventajas del sexo anal es que no puedes embarazar a un hombre. Te hago esponja. ¿Cómo? El calamar de pereira. 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 ¿Quién es un paraguayo bolado? ¿Quién es un paraguayo boliviano? Hoy estuve hablando con mamá y me dijo que soy guapo Pará, lucho de abanillo bolado Necesito pizza, bro Uy, eso lo esquive ¿Pingas? No sé quién es el que está delante, pero se está comiendo todo ¡Pingas! ¡Yo te quiero comer a veces! ¡Qué declaraciones! ¿Qué chingados es eso, bro? Según mi experiencia, eso me dice que me va a doler el trasero No te apures ¿Qué mamadas es eso, bro? Ah, son los nuevos bichos, dale Claro, la tengo larga, pero no hay Dejen de correr, bolado No hay, bro No Qué puto, bolado Venga señor, haga su trabajo Voy a ser un espectador, hermano Bueno, alimentos nuevos para nosotros ¡Helos! ¡Ey! ¿Qué haces acá? ¡Andate! Lo saco de munición ¡Gordo, puto! ¡Es mío! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! Llamo, llámame a esta Buenas pagarás, maldito ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Eso es muy divertido, bro! Pero tengamos estos, eh Voy a ver si alguien más lo descubre No, ya terminó el nivel ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La revimos! ¡Estoy dentro del nivel! ¡Gente! ¡Ahí estoy de acuerdo! ¡Me trabé, boludo! ¡Pero Lucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Na, mío! ¡Dale! Apenas juego 5 minutos No pude ni jugarlo, boludo Lo peor es que son mapas cortos, boludo ¡No, que no hay largas! No hay largas El Blue Ship sería el más largo Has venido al lugar equivocado No hay ninguna larga O sea Porque es un poco más largo de todo Pero igual tiene un montón de mapas cortos, boludo Si me acuerdo que la mayoría del juego te pasa Teletransportándote Escena Más larga tengo la verga ¡Ahí no, pasó! ¿Va a hacer? Soy un mecha Emma, quédate y quito, boludo ¿Qué sos? Soy el Gordon Freeman Soy el Gordon Freeman Soy el Gordo Libre Vaya Único y detergente ¿Qué hace? La concha de tu madre Así se hace Oye, este juego es realista Si no morí en la Detona Sigue Teletransport Tranquilo, se que ha finalizado el sprint Acaban muy rápido ¿No pueden acabar más lento? Me gustaría acabar más rápido, pero... Más lento digo, pero... Pero tus anteojos me gustan mucho Siento que estoy hablando con un personaje de... De Half-Life en este momento Muérete, muérete, muérete Maldito bicho hijo de puta Vamos Estoy hablando con el mismo mismo... ...bloqueando No, pero no hay que romperla ¿Qué romperla? WTF ¿Quién? Vamos, creo que lo maten Listo ¡Tenemos sus pajas! Pobre rojo, boludo O sea... Es viernes 22 de julio ¡Feliz cumpleaños, amigo! Jajajaja Chau, chau ¿Para que no te gusta la mongo, chau, chau? Sí, es cierto Tengo el heart Venga, venga, venga como se cae Venga, venga como se cae Eh, mira, ahí me agarró No me jodas, boludo, dale Te pasa por karma, boludo Uy, ya se ha completado en el mapa No, no, pero me da gracia como Adri me trata de empujar y se cae él sol a ver, quiero ver como lo pasan aca a ver, quiero ver como lo pasan bien ah, el agua esta electrificada chicos, estoy en el medio, creo que no estoy donde debería estar Emma hola no, me volía caer en el agua si, en peligro ay, amigo, en serio oye, bro, córrete, déjame pasar si, en peligro si, bro, no sabotees mi salto, por favor sabotees soy un tiburón ay, no lo vi, hijo de perra jaja, no lo vi se pasó a mi madre 50% de batería preparado mi guiso para poder fumar jajaja 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 dale, pibe jajaja acalgo en el sufrimiento de arno a ver yo me tendría que haber muerto o sea, a la primera no? o sea, recién quedar ahí si como garompa no me morí jajaja ahí ya llega el final del level venga el otro lo completo o no? jajaja jajajaja jajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ah, que hijo de puta Es lo que logro Cuando vayas a jugarle por ver me invitan Que hijo de puta Mira, por puta le pasa